Muy buenas tardes a todos. Hoy, domingo 27 de junio del año 2021, soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía de la Aliada. Y hoy, en la charla de este día, de esta semana, tenemos el gusto de tener presente al licenciado Diego Bagú, desde La Plata, Argentina, con la charla Regreso a la Luna y Más Allá. Diego Bagú es director del Planetario de la Ciudad de La Plata y secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Teofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Y nos va a dar esta interesante charla, como repito, Regreso a la Luna y Más Allá. Adelante, Diego, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Manuel. Buenas noches también para otros amigos. Aquí en Argentina ya prácticamente estamos de noche. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a los amigos de la Liga Iberoamericana de Astronomía de la Aliada. En particular a mi estimado amigo el profesor Jorge Cochlan, por esta invitación, y a vos, Manuel, por estar también gestionando esta charla de hoy por la tarde-noche. Y bueno, gracias a todos los amigos que se han sumado para compartir este momento. Se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí se ve, Diego, sí se ve. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, la idea era charlar un poquito algunas informaciones, algunos datos, pero más que nada también algunas apreciaciones, en donde obviamente hay una componente subjetiva de mi parte, una componente de opinión. Pero creo que lo interesante es eso. Lo interesante es poder dar una opinión, y muy particularmente lo que piensan el resto de los amigos, que pueda haber un ida y vuelta, porque estamos hablando ni más ni menos que de lo que creemos que puede llegar a pasar a futuro, ya no lejano, sino futuro cercano, en cuanto a lo que es la exploración espacial tripulada. Y en ese sentido, en esa dirección se debe el título de esta charla, el regreso a la luna y más allá, porque efectivamente, como bien sabemos y como bien estamos apreciando, estamos relativamente cerca a un par de años, tres, cuatro años, no creo que más que eso, de ver nuevamente, al menos mi generación, por vez primera, ver nuevamente al ser humano caminar en nuestro satélite natural, y ¿por qué lo del más allá? Porque de alguna manera esos pasos nuevamente en la luna, luego de 50 años, luego de cinco largas décadas, van a ser ni más ni menos que, desde mi punto de vista, el trampolín para hacer ese viaje tan esperado que es hacia el planeta rojo, ¿no? Hacia Marte, y poder ver, ya en quizás una década, dos décadas, ver caminar a la primer mujer y al primer hombre en el planeta rojo. Así que bueno, de eso se trata esta charla, vamos a ver si pasan... Ahí está, perfecto. Ahí están viendo, ¿no? Ya la segunda diapositiva. Bueno, cuando hablamos del regreso tripulado a la luna, obviamente no podemos dejar de comenzar la charla hablando del programa Artemis, que es ni más ni menos que el programa tripulado orientado al regreso a la luna por parte de la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos de América. Artemis lleva ese nombre debido o en honor, digamos, a la hermana del dios Apolo. Apolo fue el primer programa espacial tripulado por parte de los Estados Unidos para ir a la luna. El tercer programa espacial tripulado, mejor dicho, el que posibilitó la ida a la luna. Y en la mitología griega, Artemisa era la hermana de Apolo. Así que bueno, Artemis es el programa con el cual Estados Unidos planea regresar a la luna de manera tripulada. Y para eso ha comenzado ya, desde hace varios años, este nuevo cohete por parte de la Agencia Espacial de los Estados Unidos. El famoso Sistema de Lanzamiento Espacial, Space Launch System, que su acrónimo, como bien dice ahí, el SLS, es el cohete que permitiría enviar esos seres humanos, los astronautas norteamericanos, nuevamente a nuestro satélite natural. Este cohete comenzó a ser desarrollado hace unos años, luego de que había sido cancelado en el 2010 el programa Constellation o Constelación. Esto es algo que los Estados Unidos, y vaya si los latinoamericanos sabemos, o particularmente en mi país, en Argentina, Estados Unidos ha cometido el grave error de no mantener una política a largo plazo en lo que es su programa espacial tripulado. Fueron cambiando las distintas administraciones nacionales, los gobiernos nacionales, y con cada gobierno iban cambiando esos programas espaciales. Eso hizo que Estados Unidos se atrasara mucho en tal sentido, y no solamente atrasado, sino que también no haya sido eficiente esas ideas y esos programas que fueron puestos en marcha ante cada administración. Bueno, la cuestión es que el último, y aparentemente ahora indicaría que sería el que finalmente permitiría regresar al ser humano a la Luna, es este SLS, en un contexto también geopolítico del cual vamos a hablar en un ratito respecto a eso. Así que bueno, este cohete fue desarrollándose a lo largo de estos años, hasta que finalmente salió de los que eran los tableros de dibujo, los tableros de diseño, y comenzó a construirse. Ahí está la etapa central del cohete, como pudieron ver en las imágenes anteriores, estos son un render de computadora, básicamente el cohete está constituido de una parte central, la parte naranja, que no es ni más ni menos que en gran parte lo que era el tanque central de combustible de los transbordadores espaciales, el último programa espacial tripulado de la NASA, que funcionó desde el año 1981, con el lanzamiento del transbordador espacial Columbia, hasta el año 2011 con el último lanzamiento que fue del Atlante. Si todos recuerdan aquellos transbordadores espaciales, la parte central, que iba justamente adosada por debajo del orbitador, era ese tanque naranja. Este es el tanque naranja con sus modificaciones respectivas, que hace al corazón central del cohete SLS, y tiene dos aceleradores, dos cohetes de combustible sólido, que también son de alguna manera, no primos hermanos, hermanos directamente, de lo que eran los aceleradores de los transbordadores espaciales. Arriba de todo, la cápsula tripulada Orion, ahora vamos a mostrar una imagen. Si alguno de ustedes ya está pensando que, entonces, este cohete SLS, de alguna manera, no es nada novedoso, y tiene cierta componente de antigüedad, bueno, déjenme decirles que no están equivocados en absoluto. Es un cohete que, de alguna manera, nació ya viejo, y muy caro. Es muy, muy caro. Así que, realmente estamos en una etapa crucial y muy, muy interesante para ver cómo esta situación la va a resolver la NASA, la Agencia Apacial de los Estados Unidos, porque también hay una componente muy importante que es el sector privado, que también está desarrollando sus cohetes y de las cuales vamos a hablar un poquito ahora. Ahora, dejando de lado, como les decía, los dibujos, este es el cohete verdadero, esta es la parte central del SLS, con cuatro grandes motores. Esos cuatro motores eran los mismos que utilizaba el orbitador espacial, el mismo que utilizaban los transbordadores espaciales, el Challenger, el Columbia, el Atlantis, el Endeavour, el Discovery. En la parte de atrás iban tres motores, son este mismo tipo de motores, de los cuales ahora el núcleo central va a llevar cuatro. Ahí tenemos unas imágenes bastante nuevitas de lo que es el ensamblado de toda esta gran estructura. De hecho, hoy por hoy, sería el cohete más grande de los que existen. Este ensamblado es, si ustedes tienen en imagen, más de uno de ustedes, por supuesto que sé que lo tienen muy en claro, en el Centro Espacial Kennedy hay un enorme edificio, básicamente con forma de cubo, de caja, este es el vehículo de ensamblado vertical. Bueno, ahí es donde se ensamblaban, por ejemplo, no solamente los transbordadores espaciales de Estados Unidos, sino también el mismísimo Saturno V. Y ahí salía el Saturno V en su transportador hacia las rampas de lanzamiento. Bueno, justamente en ese edificio están ensamblando al SLS. Ahí tenemos una imagen ya de la parte superior, en donde pueden ver el cono adaptativo, en el cual arriba de él va a ir la cápsula tripulada, la cápsula Orión, y se alcanzan a ver en los costados la parte superior de los dos aceleradores blancos. Ahí los aceleradores, los cohetes de combustible sólido, ya se pueden ver en primera plana. Y bueno, nada, puse esa foto como curiosidad, porque la NASA vuelve con su logotipo del estilo gusano, como le llaman ellos, un logotipo que fue usado mucho en la década de 70 y principios de los 80. Así que bueno, todo está preparado para que este cohete pueda ser puesto en marcha hacia fines de este año. La idea sería, hacia fines de este año, hacer la primera prueba. Vamos a ver si lo logran, porque desde mi humilde opinión, es bastante, bastante lento el proceso con el cual la NASA se está moviendo en cuanto a la puesta en marcha de este cohete. Obviamente estamos hablando del cohete, pero ¿dónde van a ir los astronautas? ¿Dónde irían los astronautas? ¿En qué nave? Hacia la Luna, en este nuevo programa espacial tripulado de los Estados Unidos. Bueno, ni más ni menos que en la cápsula Orion. La nave Orion, una nave tripulada, fue puesta en prueba, allá por el año 2014, por primera vez, y nunca más se probó. O sea, pasaron muchos años, realmente ahora tienen que volver a probar la nave, y quizás, quizás, el año que viene pueda llegar a ser enviada al espacio ya con seres humanos, con astronautas. Bueno, ahí tienen un render de lo que es la nave Orion. Es una nave que está construida en gran parte por la NASA, pero también tiene una componente muy importante de la mismísima agencia espacial europea. Así que es una nave construida entre dos grandes agencias espaciales, porque la NASA piensa también utilizar esta nave con astronautas europeos, y también es una manera, obviamente, para la agencia espacial de Estados Unidos de abratar costos. Como pueden ver, en cuanto a lo que es la forma, obviamente, con materiales más nuevos, ni hablar lo que es la parte interior, todo lo que es la aviónica, el sistema de control, bueno, todo lo que hacen a los sistemas de una cápsula espacial, mucho más nuevos que lo que era hace décadas, pero lo que es la forma es exactamente idéntica a lo que eran las mismísimas cápsulas espaciales Apolo, las que fueron a la Luna hacia fines de los 60, a principios de los 70. La NASA, en ese sentido, pone en juego esa filosofía de lo que sirvió y fue muy efectivo por qué cambiarlo. Así que, en cuanto a la forma, es la misma que las cápsulas Apolo, aunque, obviamente, más moderna y con más capacidad. Van a ser más grandes que las cápsulas Apolo. Las cápsulas Apolo tenían una capacidad máxima de tres personas, para tres astronautas, la Orion va a tener entre cuatro y seis asientos para poder llevar seres humanos al espacio. Ahí tienen una imagen real de lo que es la cápsula Orion, en el centro espacial Kennedy, ahí se puede ver muy bien la forma cónica, y además de lo que es la cápsula Orion, y acá viene quizás una de las partes más curiosas de lo que tiene que ver con toda esta nueva etapa de pensar el regreso a la Luna, también están dos cápsulas espaciales tripuladas que también la NASA está financiando. Es decir, la NASA no solamente ha financiado, ha invertido dinero en el desarrollo de esa cápsula Orion, sino que también ha invertido dinero en otras dos cápsulas espaciales tripuladas. Una es esta, la nave Starliner, cuyo contratista principal, perdón, es la gigante aeroespacial Boeing, la misma de los aviones, la misma que hizo en gran parte el cohete Saturno V. El problema de esta cápsula es que todavía no fue no solamente probada con astronautas, sino que en la primer prueba que realizaron, la cápsula falló, no alcanzó a entrar en órbita terrestre. La idea es que hacia fin de año esta cápsula pueda ser probada nuevamente. Vamos a ver si realmente lo logran, creo que mucho antes de fin de año, no recuerdo ahora la fecha, pero bueno, es un punto crucial para Boeing realmente que esta cápsula pueda funcionar, porque ya tuvieron un fallo y en caso de tener un segundo fallo realmente sería letal para lo que son los proyectos. Así como tenemos a la Starliner, como les decía, la NASA financió dos naves 100% privadas, una la Starliner como les dije, la otra es esta, la Crew Dragon de Space Health. Esta nave sí, ya ha sido ya es operativa, ya ha sido enviada al espacio con seres humanos y realmente es una maravilla, una maravilla de la tecnología. Es una nave muy eficiente con capacidad para seis astronautas como máximo, ya han viajado, la primer misión viajaron dos personas, la segunda misión viajaron cuatro, se está por enviar la tercera misión, realmente es una nave extraordinaria, ha ido a la Estación Espacial Internacional y el tema es, insisto, que la situación en la cual se encuentra la NASA hoy en día con todo este programa espacial que uno lo ve como, no diría como desordenado, pero realmente llama la atención algunas situaciones, como por ejemplo que haya puesto dinero en tres naves espaciales distintas, de las cuales solamente una es la que hoy en día está operativa y ha enviado seres humanos a órbita terrestre, que es la nave espacial de SpaceX, la Crew Dragon. Luego, como les comentaba, la Starliner todavía no está siendo operativa, ahí puse la fecha, no me acordaba, me parecía que era mucho antes del fin de año, el 30 de julio, ahora, en un mes prácticamente, planean enviarla nuevamente a órbita terrestre, sin personas, sin personas, es decir, con un maniquí seguramente pondrán en su interior para probar distintos sensores dentro de la nave, pero ya les digo, la primera vez que la pusieron en prueba falló, vamos a ver qué ocurre ahora en el segundo intento. Y bueno, y luego la nave Orión, que fue probada en 2014 sin astronautas, funcionó bien, ahora tienen que venir las siguientes pruebas. Más allá de las naves, que abren muchísimos, muchísimos interrogantes, como se imaginarán en ese sentido, está también el proyecto de la NASA junto con otros ecotipers, digamos, como la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa, la Agencia Espacial Canadiense, para armar lo que se llama la Gateway o la Estación Espacial Lunar. Alrededor de la Luna la idea es ubicar una estación espacial, no tan grande como la Estación Espacial Internacional que está girando alrededor de la Tierra a unos 400 kilómetros de altura desde ya el año, bueno, el primer módulo se puso en el año 1998 y en el año 2000 llegaron los primeros astronautas y desde hace 21 años, esto es un dato muy curioso y muy interesante, desde hace 21 años, desde el año 2000, de manera ininterrumpida siempre hubo al menos un ser humano en el espacio. esa estación espacial internacional tiene el tamaño de un estadio de fútbol, esta estación espacial lunar, la Gateway, va a ser bastante más pequeña, pero bueno, estamos hablando de una estación a casi 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Y acá entra de alguna manera a jugar ya la segunda parte de la charla, que es que un jugador muy importante en esta historia que iba a financiar digamos también la estación espacial lunar, la Gateway, era ni más ni menos que la agencia espacial rusa, Roscosmos, es ese logotipo que ven ahí a la derecha blanquito con una especie de triangulito rojo, ese es el logotipo de Roscosmos. Bueno, ¿a qué viene todo esto? viene a que Roscosmos, Rusia de alguna manera, iba a financiar también, iba a formar parte de esta estación espacial lunar, la Gateway, y se retiró ni más ni menos que para armar una propia estación espacial lunar con China. Entonces, aquí entra a jugar una componente que va más allá de lo tecnológico y que es una componente netamente geopolítica. no hay duda de que estamos viviendo una nueva era espacial y por eso estamos relativamente cerca de regresar a la Luna de manera tripulada, pero también, desde mi punto de vista, estamos en una carrera espacial. Y sobre todo, por este último país que mencioné, por China. No por algo también Rusia, también por otros motivos, se separa de este proyecto liderado por Estados Unidos de la Estación Espacial Lunar y se asocia con China. China está avanzando en los últimos años en materia espacial de una manera impresionante. No solamente en materia espacial, también lo sabemos en nuestra vida diaria, en materia económica, en distintos aspectos, digamos, bueno, en materia espacial no es la excepción. China ha llegado a la Luna no solamente al hemisferio visible, lunar, hemisferio visible desde el punto de vista de la Tierra, sino al hemisferio no visible, al hemisferio oculto, haciendo una proeza realmente impresionante. China ya ha colocado, como pueden ver en esas fotografías, no solamente ha colocado una nave ya en la Luna, una nave, perdón, sí, una nave, más de una nave en la Luna, sino que su banderita también, pero incluso en Marte. Ahora vamos a mencionar también, por eso lo del título Más Allá, ¿no? El regreso a la Luna y Más Allá. China ha llegado por menos a Marte y eso es algo histórico. Y esa fotografía que ven en el recuadro inferior derecho es ni más ni menos que una parte de la sonda espacial Tianwen-1 que aterrizó hace pocas semanas en Marte o amartizó, como también se dice, y desplegó la bandera china en suelo rojo. En ese avance impresionante que está teniendo China en materia espacial, no podemos dejar de mencionar el programa obviamente espacial tripulado de China en el cual ya directamente no solamente se han convertido en el tercer país en la historia en enviar astronautas al espacio con vehículos propios. Solamente tres países en la historia han podido enviar a ciudadanos de su país con naves propias, con cohetes propias. Los primeros fueron los soviéticos, obviamente, allá por 1961 con Yuri Gagarin y mantuvieron una riquísima historia en vuelos espaciales tripulados. Luego fueron los Estados Unidos de América y el tercer país ya ha entrado en el siglo XXI, más precisamente en 2003, fue China. Luego, todos los astronautas de otros países, los europeos por ejemplo, han viajado siempre con los soviéticos o en Rusia o con los mismísimos Estados Unidos de América. China se suma a este muy selecto grupo de países, solamente tres, y ahí tenemos una imagen para graficar la primer caminata espacial de China a cargo del astronauta Tsai Zigan en la misión espacial Shenzhou 7 allá por septiembre de 2008. Pongo esta imagen porque estamos a muy poquitos días de observar la segunda caminata espacial de China. La última misión que fue al espacio por parte de China transmitimos en directo ese lanzamiento hace muy poquitos días ya para habitar lo que es la nueva estación espacial china, la Tiangong 3, un gran cilindro que está girando alrededor de la órbita terrestre, con sus tres astronautas hoy en día ya en el interior, y en poquitos días vamos a ver la segunda caminata espacial del país oriental. China, como les contaba, está avanzando a pasos agigantados, no solamente está con un programa espacial tripulado muy fuerte en el cual ya ha colocado en órbita terrestre tres estaciones espaciales, la Tiangong 1 y la Tiangong 2 en la década pasada, estaciones espaciales que ya han sido, ya no existen más, ya han sido desorbitadas, y hace poquitos días lanzaron ese gran cilindro que es el módulo Tiané, que básicamente es el corazón, un cilindro de 16 metros de largo, básicamente el Tiané es el corazón de la nueva estación espacial China, Tiangong 3, el año que viene van a ir dos módulos espaciales más para acoplarse al Tiané, que hoy en día ya está en órbita, para generar una gran estación espacial, no va a ser del tamaño de la Estación Espacial Internacional, pero va a ser una estación espacial solamente de un país, China, cosa que no es un dato menor, y hoy en día ya podemos decir que en órbita terrestre hay disculpen la tos, en órbita terrestre hay dos estaciones espaciales, por otro lado, no solamente está el programa espacial tripulado, sino en vistas de enviar seres humanos a la Luna por parte de China, ya ha enviado como pueden ver en las imágenes de abajo, unos rovers a la Luna, e incluso han hecho experiencias de cultivo de plantas en el interior de uno de ellos, o sea que China está avanzando realmente a pasos agigantados. Para reflejar de alguna manera todo esto que estamos contando, esta diapositiva a mí me gusta compartirla, porque lo que pueden ver ahí es no solamente cómo fue avanzando el programa espacial chino, sino la velocidad con que lo ha hecho. Por ejemplo, lo que tienen acá es el programa espacial chino desde 1960, que básicamente fue cuando China comenzó a pensar en un programa espacial propio, con el envío de la misión T7A, como pueden ver ahí a la izquierda, con los primeros seres vivos por parte de China al espacio, unas ratas que enviaron, luego el primer satélite en 1970, el satélite meteorológico Feng Shun 1A en 1988, y ya sobre la derecha lo que tienen es la primer nave china en órbita lunar, la Chang'e 1, también la primer misión espacial tripulada por parte de China, la Shenzhou 5 en 2003, la primera estación espacial, la Tiangong 1, pero todo eso, esos grandes logros, lo hicieron en muy poquito tiempo, lo hicieron en una década o un poquito más de una década. ¿Qué quiero reflejar con esto? Que si bien China fue avanzando paulatinamente, los grandes logros del programa espacial chino, primer astronauta chino en el espacio, primer nave en órbita lunar, primera estación espacial, primer rover en la luna en 2013, todos esos grandes e impactantes logros lo hizo en menos de 15 años. Eso es lo impactante en el caso chino. Ahora vamos a hablar nuevamente de China en un ratito, ya sobre la parte final de la charla. O sea que tenemos por un lado a Estados Unidos con la NASA, con un programa espacial que parece a comparación de años anteriores que está siendo un poquito más claro, aunque hay muchas decisiones que van a tener que tomar y que las van a tener que tomar no en 5 o 10 años, las van a tener que tomar realmente en los próximos meses, en el próximo año, año y medio, y eso va a ser un antes y un después, me parece, desde mi punto de vista, en el programa espacial norteamericano, ¿por qué? porque el sector privado, en particular en Estados Unidos, está avanzando a pasos agigantados. Muchos de ustedes están acá escuchando esta charla, es porque son apasionados de la astronautica y de los vuelos espaciales, así que saben de qué se trata la empresa, por ejemplo, SpaceX, que es la empresa hoy en día en materia aeroespacial más vanguardista que existe en el mundo. Por ejemplo, son quienes diseñaron y construyeron y pusieron en funcionamiento ya ese operativo, el cohete más grande de los que existe en funcionamiento hoy en día. Estamos hablando del Falcon Heavy, esta es una foto de hace un par de años, ¿sí? ese lanzamiento fue el 6 de febrero de 2018 y lo que logró SpaceX, por ejemplo, es una técnica realmente impresionante que hace que los cohetes, una vez que son lanzados al espacio y ponen cargas útiles en órbita terrestre o incluso que han enviado a otros lugares del sistema solar, las etapas principales de los cohetes los pueden recuperar aterrizándolos de manera vertical, no solamente en tierra firme, como es esta fotografía de febrero de 2018, estos no son dos cohetes que están despegando, son dos cohetes que están cayendo literalmente del espacio y están aterrizando de manera vertical, no solamente lo hacen en tierra sino que lo hacen también en el mar, en unas balsas automáticas que están en el océano Atlántico, eso le ha permitido a SpaceX realmente cambiar la historia aeroespacial, sobre todo la historia de la astronautica, me parece que hay un antes y un después en esta tecnología porque les permite abratar costos de una manera realmente impresionante, esto hace que muchos creamos que el futuro del SLS, ese cohete que estábamos viendo al inicio de nuestra presentación, el cohete que está desarrollando la NASA, nos parece que, no sé si decir que tiene los días contados, pero realmente si tiene futuro va a ser un futuro muy complicado, porque no solamente tardan mucho en ponerlo en funcionamiento, sino que es carísimo, es extremadamente caro comparado con los cohetes que puede ofrecer el sector privado. El sector privado, en particular SpaceX, en este caso, que es tal el logro y es tal la eficiencia que ha tenido en su desarrollo, digamos, de hardware en el desarrollo de los cohetes, que las mismísimas agencias espaciales, como por ejemplo Japón o Rusia mismo, están copiando, copiando literalmente los módulos y los cohetes que está desarrollando SpaceX. Uno nunca se hubiese imaginado que las grandes agencias espaciales estuviesen copiando el desarrollo de unas empresas que no tienen, en el caso de SpaceX, más de 20 años. Estamos en el año 2021 y SpaceX se fundó en un galpón absolutamente vacío en el año 2002. Pero bueno, el desarrollo tecnológico que cada vez es más impactante y más rápido y hace que se puedan llegar a lograr frutos de este tipo. Tal es así que estas empresas como SpaceX u otras dos norteamericanas Dignetics y Blue Origin han competido entre sí para generar lo que es la nueva nave que va a descender en la Luna, el sistema de descenso lunar tripulado. Bueno, el ganador fue SpaceX, pero la nave con la cual ganó SpaceX es ni más ni menos que ese prototipo que están viendo ahí ustedes, por supuesto que la nave final es muy probable que tenga muchas diferencias respecto de esa, pero básicamente la estructura es esa, es la nave Starship de la cual SpaceX ya está realizando distintas pruebas, la cuestión es que ganaron ese contrato y esto pone también en jaque al mismo programa espacial de la NASA, porque la NASA pensaba y piensa ir a la Luna con este cohete del cual estamos hablando, el cohete SLS con la nave Orion arriba y cuando lleguen a la órbita lunar otra nave pequeña a lo que se pensaba hace unos años hiciera el descenso en la Luna bueno, esta nave va a ser hoy por hoy lo que se cree el descenso lunar y SpaceX a esta nave no la puede lanzar en el cohete SLS SpaceX la va a lanzar en sus propios cohetes que está desarrollando o sea que como contaba en unas charlas hace unas semanas estamos ante un antes y un después respecto a hacia dónde va a derivar el programa espacial tripulado de los Estados Unidos y no pueden perder mucho tiempo porque está y por eso las imágenes que presentaba hace unos minutos está China está China que está avanzando a pasos realmente agigantados por eso me parece que estamos viviendo no de la misma manera que allá por la década del 60 del 50 o del 60 exactamente una carrera espacial como lo fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética porque el contexto mundial era otro pero sí me parece que estamos viviendo de alguna manera una nueva carrera espacial en todo esto también entra a jugar lo que es la industria y la economía y las empresas ni más ni menos por ejemplo la gran industria que va a ser el turismo espacial a tal punto que ya en los próximos meses octubre noviembre de este mismo año vamos a tener hasta lo que era hace unos días la primer misión espacial tripulada sin astronautas profesionales completamente civil en el sentido de no ser astronautas profesionales se trata de la misión Inspiration 4 financiada por un empresario y que lleva a otros tres tripulantes la historia es larga Inspiration 4 la cuestión es que van a ir a órbita terrestre no van a ir a la estación espacial internacional pero sí van a ir a órbita terrestre y la la nave en la cual van a viajar es ni más ni menos que la Crew Dragon de SpaceX porque comentaba que iba a ser hasta hace unos días la primera vez en que una nave iba a ir al espacio tripulada sin ningún astronauta profesional porque hay alguien que se adelantó la competencia de SpaceX y es ni más ni menos que la empresa Blue Origin de Jeff Bezos el mismo dueño de Amazon es el magnate que es dueño de esta compañía es de alguna manera la gran competencia de SpaceX bueno resulta que en poquitos días el 20 de julio más precisamente para celebrar un nuevo aniversario de la primera de la primera llegada ¿sí? del hombre a la luna del primer viaje del hombre a la luna recordando el vuelo del Apolo 11 bueno Blue Origin va a enviar a cuatro seres humanos al espacio no va a ser un vuelo orbital va a ser un vuelo suborbital es decir la trayectoria de la nave va a ser un arco un tiro parabólico lo que se llama pero van a superar los 100 kilómetros de altura ¿sí? y cuando se superan los 100 kilómetros de altura respecto de la superficie de la Tierra podemos considerar ya que estamos en el espacio bueno esto lo va a hacer Blue Origin y de hecho Blue Jeff Bezos va a ser uno de los tripulantes así que realmente tiene mucha confianza en su nave es una nave que ya fue probada en 15 o 16 oportunidades siempre con un éxito rotundo el cohete llega a casi 100 kilómetros y luego la cápsula que está en la parte superior que es donde van las personas se separa y la cápsula hace un arco ¿sí? llega hasta los 105 o los 106 kilómetros de altura están en el espacio en ingravidez unos 6 minutos aproximadamente y luego cae a tierra con paracaídas mientras que el cohete portador aterriza de manera vertical de manera similar a lo que hacen los cohetes de SpaceX Jeff Bezos va a viajar con su hermano y con dos personas más de las cuales una de esas personas ganó una subasta que hizo Blue Origin en donde llegaron a pagar 28 millones de dólares esa plata va a ir a una fundación que depende de Blue Origin para lo que es educación y otros fines altruistas bueno la cuestión es que estas cuatro personas se van a convertir en los protagonistas de la primer misión insisto tripulada al espacio de la historia sin astronautas profesionales realmente va a ser muy muy interesante de verlo ya entrando en la parte final de la charla y por eso lo del regreso a la luna y más allá el más allá tiene que ver con Marte Marte es el destino que tenemos entre ceja y ceja como seres humanos en materia tripulada más allá de la luna este año se produjo otro hecho histórico en febrero llegaron al mismo tiempo a órbita marciana tres países distintos por un lado los Estados Unidos que lo ha hecho muchas veces con la misión Marte 2020 de la cual el rover Perseverians descendió en ese mismo mes en febrero pero también llegaron por primera vez los Emiratos Árabes Unidos con su misión Hope o Esperanza que es una misión orbital es la imagen que ustedes están viendo arriba es el gráfico que están viendo arriba la misión Esperanza es una misión 100% orbital es decir quedó girando alrededor del planeta Marte para hacer todo un mapeo de la atmósfera marciana con la idea de recolectar datos y generar lo que sería el mapa atmosférico de Marte más completo de los que se puedan llegar a tener hoy en la actualidad y la tercera nación que llegó también por el mes de febrero a Marte es la misión Tiangüen 1 es la nave que están viendo hacia la izquierda por primera vez China intentaba también llegar a Marte no solamente entró en órbita de manera exitosa sino que un par de meses después una parte se separó y descendió en el mismísimo planeta rojo convirtiéndola en el segundo país en la historia en lograrlo de manera exitosa en cuanto a Estados Unidos y esa misión Marte 2020 cuyo protagonista principal es el rover Perseverian llevaba en su panza por debajo del chasis un helicóptero así que este es el helicóptero Ingenuity que se convirtió en el primer vehículo de autopropulsado en volar en otro planeta en este caso en Marte ahí tenemos una foto es una foto histórica es tomada por el Ingenuity ya en el en el aire marciano y quien se ve chiquitito allá en la parte superior izquierda es ni más ni menos que el rover Perseverian una fotografía que sacó acá tenemos una especie de zoom ahí se lo ve al rover visto de lejos por el Ingenuity allá arriba a la a la izquierda pero bueno ya estamos acostumbrados de alguna manera aunque es muy difícil muy muy difícil por cierto hacer lo que hace Estados Unidos en cuanto a llegar a Marte con rovers y de la calidad la calidad de los rovers que han enviado a lo largo de estas décadas quien lo hizo fue ni más ni menos que China China se convirtió en el segundo país como les decía en hacerlo de manera exitosa el 14 de mayo pasado la plataforma Tianwen 1 descendió en Marte y ahí tuvimos estas fotos ya son históricas por cierto son las primeras imágenes desde el suelo marciano capturadas por una nave no estadounidense es el rover Surong muy parecido de alguna manera a los rovers norteamericanos Spirit y Opportunity que bueno realmente han quedado en la gran historia de la exploración espacial por todas las investigaciones y todos los datos que recolectaron en Marte bueno esta es una imagen de Surong la imagen de la izquierda es la rampa por la cual el Surong posteriormente iba a descender de la plataforma hacia el suelo rojo y luego la imagen de la derecha es una foto de el Surong una especie de selfie que el Surong se sacó hacia atrás y se pueden ver esas partes oscuras que básicamente son los paneles solares y una de las dos antenas con las cuales Surong transmite la información acá tenemos otra foto también de la plataforma de la Tianguen 1 en donde se ve todo el hardware en la parte superior la rampa por donde descendió el Surong hacia la derecha tenemos las huellas que dejó el rover y también se puede ver obviamente la banderita china ahí por debajo de la plataforma realmente fue impresionante esta foto esta foto fue sacada hace muy muy poquitos días también nos impactó recorrió todo el mundo todos los que amamos la exploración espacial la hemos compartido es una foto realmente impresionante porque es una foto del Surong y de la plataforma en la cual descendió en Marte y quién sacó la foto cómo fue obtenida esta foto bueno esta foto fue obtenida por una camarita que dejó el Surong es decir el rover llegó hasta la parte en donde está tomada la foto desplegó la cámara la dejó y se retiró y luego por control remoto básicamente se autofotografió realmente es extraordinaria esta imagen y esto es algo que hemos visto hoy a la mañana por primera vez y yo quería compartirlo observen lo que es este videito muy muy cortito un par de segundos es un video del Surong desplazándose en el suelo de Marte observen la nitidez con que se ve esta imagen realmente es algo impresionante ahí lo tenemos a Surong moviéndose en suelo rojo hoy estaba viendo algunos comentarios respecto a que más de una persona decía algunos decían es la primera vez que vemos un video de este tipo otros decían el primer video que vimos de un rover moviéndose era de el Pathfinder norteamericano que descendió en Marte allá por 1997 el Surong en realidad el rover era el Surong la misión era Pathfinder bueno las dos cosas de alguna manera son ciertas la cuestión es que el video que obviamente mostró el Surong era un video medio entrecortado eran como una serie de fotogramas que iban pasándose de una manera bastante rápida pero la calidad de este video realmente es extraordinaria vamos a repetirlo esto lo pueden ver ya en las redes sociales todos hemos compartido este video realmente es algo impresionante y ¿cuál es el resumen de esto? básicamente lo que está avanzando China lo que está avanzando China es algo impactante es algo impresionante y China tiene puestos los ojos no solamente en Marte sino básicamente en el mediano plazo no diría corto en el mediano plazo una cierta cantidad de años ir a la Luna de manera tripulada y ahí está el motivo por el cual hablamos de la geopolítica y de la carrera espacial que desde nuestro punto de vista se está generando para que Estados Unidos acelere su programa espacial tripulado para regresar a la Luna para regresar a la Luna y para pensar en unos 15 años quizás 20 años no creo que más que eso aunque falta todavía resolver muchísimas cuestiones pensar sí ya en Marte y por eso termino como en otras charlas que he compartido con otros amigos con esta imagen hermosa que es de alguna manera un fotomontaje entre la huella la famosa huella que dejó Neil Armstrong allá por julio del 69 esas huellas las primeras huellas humanas caminando en la Luna pero ya pensando en el próximo paso que es ni más ni menos que caminar en el planeta rojo bueno muchas gracias y quedo atento a comentarios preguntas si es que desean hacerlo muchas gracias Diego hay una opción para levantar la mano los que deseen hacer su pregunta por favor levanten la mano pero mientras vamos leyendo algunas cosas que han dejado aquí en el chat primero vamos a leer el chat bueno hay saludos desde México Arturo nos saluda desde México Diego desde Villa María María Córdoba Sebastián desde Caracas hablan también desde Caracas Sergio Babino de Uruguay Alberto Anunciato también María Godoy desde Jujuy bueno acá hay una pregunta Sebastián Cruz pregunta no sé si lo mencionaron antes de conectarme parece que llegó cuando ya la charla estaba comenzada pero pregunta ¿qué objetivos se persiguen con la vuelta a la Luna? pregunta Sebastián Cruz bueno hay distintos motivos hay distintos motivos las las grandes naciones tienen tienen motivos entre otros geopolíticos ¿sí? el el ser líderes en materia espacial es algo que las grandes naciones no van a dejar de lado porque también los programas espaciales el desarrollo de los programas espaciales implica un desarrollo científico tecnológico que luego hacen que esas naciones generen muchos servicios y productos de alta calidad o sea Estados Unidos China no está pensando no piensan en ir a la Luna simplemente por una cuestión de ganar la contienda al otro o porque le sobra dinero no no todo lo contrario son programas y proyectos muy muy caros de los más caros que puede haber pero saben que invirtiendo en ciencia y tecnología tienen un beneficio económico en sus sociedades muy muy grandes y las grandes potencias no van a dejar de no solamente de investigar sino de intentar conquistar en todo sentido la palabra otros lugares como puede ser la Luna aparte también hay que decirlo la Luna es un lugar donde se pueden extraer muchos recursos económicos y las agencias espaciales las grandes naciones a través de sus agencias espaciales están pensando en ello bien a ver vamos a dar pase por favor a la persona que le demos pase active su micrófono y active su cámara también a ver Francisco Genaro por favor ahí está perdón no puedo conectar la cámara parece que se me rompió pero igualmente muchísimas gracias por darme la palabra Juan Carlos y también quería saludar a Diego mi pregunta es en cuanto al viaje o los próximos desafíos que van a tener tanto las agencias espaciales como ahora con el proyecto Artemis cuáles son los problemas de estar en la Luna y los nuevos desafíos que se van a presentar en esta nueva travesía que está ahora en la humanidad bueno los grandes desafíos es hay muchos como te imaginarás Francesco pero los grandes desafíos es poder mantener en buen estado a las tripulaciones por un largo periodo de tiempo por lo tanto para mantenerlos por un largo periodo de tiempo necesitas generar todo un sistema que permita la estancia humana de manera efectiva eso tiene que ver con la alimentación eso tiene que ver con los sistemas de con los hábitats eso tiene que ver con los móviles que puedan tener en la Luna para desplazarse de un lugar a otro entonces hay que generar todo un todo un sistema de maquinarias y de procedimientos de los cuales algunos se tiene conocimiento y de otros no tanto así que por lo pronto las primeras misiones de regreso a la Luna serán relativamente cortas estancias cortas en donde se generen donde primero bajen ciertos módulos automatizados es decir sin tripulación para poder generar oxígeno para poder generar combustible de esa manera poder utilizar ese combustible para los cohetes y también el oxígeno para hacer un hábitat respirable y luego comenzarán a llegar los astronautas en sí mismos es montones de cosas que hay que resolver nuevos trajes espaciales porque no se pueden ir con los trajes espaciales como el A7L el famoso traje que utilizaron los astronautas del Apolo porque esos trajes si bien funcionaron en la Luna eran trajes pensados para estadías muy cortas tengan en cuenta que la estadía más larga en la Luna de los programas de las misiones espaciales tripuladas fue la de Apolo 17 en la cual estuvieron tres días tres días estuvieron en la superficie lunar imagínate que tres días no es nada comparado con lo que van a ser las bases lunares con estancias de semanas o meses entonces hay que desarrollar nuevos trajes el polvo lunar es un material muy abrasivo para los trajes los destroza literalmente así que hay muchísimo muchísimo todavía por resolver pero se está avanzando realmente muy rápido por esta competencia que hay con otros países y también con el sector privado porque no solamente yo quiero poner a China en esa competencia digo también hay empresas como por ejemplo SpaceX que está pensando en desarrollar también así como desarrolló sus propios cohetes y sus propias naves también sus propias misiones a la Luna o incluso también en el caso de SpaceX a Marte aunque es mucho más aventurado decirlo pero bueno si una empresa privada está pensando en eso no es lindo para una agencia espacial como puede ser la NASA que una agencia privada pueda hacerlo una empresa privada pueda hacerlo y ellos como agencia espacial norteamericana con toda la historia que tiene la NASA encima no puedan lograrlo así que realmente se está generando un ecosistema desde mi punto de vista virtuoso que hace que todo este proceso se acelere de manera muy muy rápida bien el pase le corresponde a Rodrigo de Briggs pero antes que hables Rodrigo por favor solamente quiero responder que ahí alguien me ha preguntado si la charla la vamos a grabar si la charla la grabamos y la subimos al canal Liada TV si se queda hasta el final de la charla ahí le vamos a indicar cómo entrar al canal Liada TV de YouTube adelante Rodrigo por favor qué tal a todos y bueno felicitaciones Diego muy buena la charla y la pregunta bueno la tiré en el chat era respecto a que tenía entendido que Blue Origin había recurrido a la justicia norteamericana y la justicia le había dado lugar al reclamo a Blue Origin sobre la adjudicación del concurso para la nave que iba a descender en la starship ¿tenés idea en qué quedó eso? ¿se resolvió? y si por otra parte este tipo de conflictos entre privados esta competencia dentro de esta carrera dentro de la carrera en general puede influir o no en los tiempos del desarrollo del programa Artemis ¿qué tal Rodrigo? bueno gracias por tu comentario mira la verdad la verdad no tengo ese dato final es como vos decís Blue Origin recurrió a la justicia y le dieron cabida al menos en cuanto al reclamo pero no sé realmente en qué quedó la decisión el tema era el siguiente la NASA realmente al elegir una sola empresa SpaceX jugó todas sus fichas en ese proyecto y si eso no llega a funcionar porque no olvidemos que todos estamos desde mi punto de vista y al menos con los amigos que comparto esta pasión estamos todos asombrados con lo que está logrando SpaceX con sus pruebas con la Starship pero son pruebas son pruebas y recién en la última misión la nave quedó 100% perfecta digamos en su en su plataforma o sea que estamos lejos todavía de ver una Starship o lejos a mediano plazo de ver una Starship 100% operativa que la NASA haya puesto todas sus fichas todo se haya jugado el 100% en esa nave y nada para el resto como podía ser Dynetics o Blue Origin realmente fue bastante arriesgado por decirlo de alguna manera en ese contexto es que Blue Origin hace una eleva una queja también es cierto que los costos eran totalmente distintos SpaceX propone respecto a lo que propone Blue Origin algo bastante superior y a un precio muy muy económico y eso sí que SpaceX puede puede jugar con los números y puede justificarlo porque tiene los cohetes más eficientes del mundo SpaceX Blue Origin no tiene un cohete ni que se le acerque a los por ejemplo Falcon 9 de SpaceX o sea que uno está muy avanzado ya operando respecto de otro que viene viene más lento comparado comparado con el competidor así que mirá capaz que capaz que algo se ha resuelto pero te digo la verdad Rodrigo tengo que ser sincero no tengo la última noticia pero sí es cierto que lo tienen que decidir de manera muy rápida porque no tienen mucho tiempo para jugar y para estar en la ambivalencia porque una vez que se decide lleva tiempo implementar esas ideas así que realmente siempre digo desde hace un tiempito esta parte estamos viviendo yo creo yo no he vivido los años dorados del programa Apolo pero me animo a decir que estamos viviendo algo con con bastante energía y con bastante entusiasmo como pudieron llegar a ser aquellos años bien Jorge Coblan por favor bueno Diego muy linda la charla me gusta tu poder de síntesis yo no podría hacerla tan tan corta como la hacés vos y con tanta información yo sí viví aquella época nací en el año 50 así que de muy niño y después ya de mayorcito cuando el hombre llega a la luna tenía 19 años y recuerdo algo que es parecido a lo que vivimos en este momento con China que en aquella época la Unión Soviética no informaba o sea no teníamos una documentación previa de cómo se estaban desarrollando los programas mientras que la NASA nos mandaba folletería que están acá en el CODE en cantidades con proyectos incluso ya en los años fines de los 60 teníamos folletería con dibujos de lo que iban a ser los trabajadores espaciales y China está haciendo prácticamente lo mismo lo que me sorprende es esto que en poco tiempo y uno es como que se va despertando y de pronto te encontrás con que China en un solo viaje resume todos los viajes de todas las otras hechos a Marte por ejemplo en varias décadas en un solo viaje hace todo entonces realmente es maravilloso pero también me sorprende que todo es chino porque uno mira el centro espacial de China y ve chinos y las naves hechas por ellos no hay ningún ingreso de personas de otras nacionalidades se han dado el gran lujo de poner la banderita nadie va a decir nadie va a decir que la bandera flamea la bandera china no flamea pero realmente es una época de esta carrera espacial que también hay una carrera entre los privados tengo entendido según leí casi rápidamente como que no se dio lugar al tema al reclamo de Blue Origin por las razones que vos estabas apuntando primero por la experiencia por la cantidad de pruebas que ya se hicieron en esos cohetes y por los costos sobre todo y como la NASA es una agencia estatal depende de los impuestos de los contribuyentes ellos miran muy bien el tema costo que era definitamente menor creo que un 30% de Blue Origin lo de SpaceX lo que vos estás comentando Jorge esto último respecto de que la NASA es una agencia civil 100% estatal y que funciona a partir del dinero de los contribuyentes es lo que a mí me hace pensar que el SLS por más que sea de la NASA y que tenga un desarrollo de años etcétera etcétera tenga un futuro bastante bastante comprometido porque digo pongámonos a pensar en esto una empresa la que sea en este caso SpaceX porque no quiero sonar como que parece que uno es fanático de una empresa no no es SpaceX porque es SpaceX si fuese otra sería estaríamos hablando de esa otra empresa lo que digo es una empresa genera un sistema de transporte muy potente porque el Super Heavy es el cohete operativo más potente de los que hay hoy en día genera un sistema de transporte muchísimo muchísimo más barato que lo que es el SLS el otro día yo lo estaba escuchando a un amigo a Pablo de León y Pablo me contaba que el lanzamiento del SLS está proyectado en unos 2 mil millones de dólares el lanzamiento yo digo ¿cómo va a justificar el gobierno de los Estados Unidos un lanzamiento un lanzamiento por 2 mil millones de dólares cuando una empresa privada le puede brindar el mismo servicio o mejor por una fracción de dinero a eso es lo que me refiero cuando digo que estamos realmente ante las puertas de un antes y un después en la historia de la exploración espacial y después de lo que marcabas de China realmente no puedo más que hacer mía tus palabras ¿no? es impresionante lo que avanzó de rápido en los últimos años y por eso está bueno lo de los comentarios y las preguntas porque me permite hacer un comentario más que no di en la charla digo solamente un país en toda la historia logró aterrizar en Marte de manera exitosa Estados Unidos ¿sí? el segundo fue China hay una experiencia de de Rusia de la Unión Soviética en 1971 con la sonda espacial Mars 3 que si bien aterrizó y la nave empezó a emitir información a los 20 segundos se cortó la comunicación y nunca más se recuperó el contacto por ende no se la toma como un aterrizaje exitoso la segunda nación que lo logra es China con esta misión Tianwen 1 de la cual hemos estado hablando hace unos minutitos pero pero esto es algo extraordinario lo que decía Jorge mientras que Estados Unidos esos aterrizajes exitosos en Marte los logró luego de varios intentos porque los primeros intentos eran estrellarse contra Marte China lo logra en su primera misión en el primer intento en que China intenta llegar a Marte lo hace de manera exitosa pero en tres en tres etapas la primera un orbitador la segunda un módulo de descenso que aterriza y la tercera un rover es decir hizo todo junto en una misma misión por primera vez y eso es lo que realmente está impactando en el mundo occidental otra cosa que llamó mucho la atención y era lo que decías vos Jorge de la prácticamente nula información que tenemos de China es que la última misión espacial por ejemplo incluso la hemos transmitido por YouTube con nuestro amigo Diego Córdoba fue un espectáculo la misión espacial china la transmitieron completa y el mundo la pudo ver en vivo y en directo eso fue realmente un guiño me parece bastante importante a Occidente y ojalá que se pueda mantener porque realmente es muy muy difícil obtener información de la agencia espacial del país oriental bien bueno vamos a terminar de leer acá algunas preguntas que hay a ver vamos a ver un momento por favor bueno saludos saludos María Guoy impresionante los avances de China y la poca prensa que tienen otra clara muestra de la hegemonía occidental de los medios bueno Lelia Fuchile dice muchas gracias bueno Rodrigo ya hizo la pregunta también verbalmente Carlos Costa una muy buena presentación clara y crítica del proyecto Artemis y el programa espacial chino felicitaciones y muchas gracias por compartirlo saludos desde Montevideo Sociedad de Astronómica Autante Sebastián Cruz también estupenda charla Juan Manuel Maciel pregunta ya bueno él manda esta pregunta sería tan amable de consultarle a Diego si sabe algo del programa argentino de la mano de la CONAE y el lanzador en Puerto Veldrano gracias es su pregunta bueno si Argentina a través de su agencia espacial la CONAE Comisión Nacional de Equidades Espaciales el fuerte de la CONAE está en el desarrollo de un sistema satelital para observación de la Tierra ha diseñado y construido diversos satélites para observación de la Tierra de la más alta calidad a nivel mundial y luego incluso se desarrollaron satélites también de primera línea de satélites de comunicaciones los satélites ARSAT satélites geoestacionarios así que Argentina tiene no solamente la capacidad de desarrollar esos satélites sino que también convengamos y acá Jorge puede hablar mucho más que yo tiene una muy rica historia espacial pocos países en el mundo pocos países en el mundo tienen la historia que tiene Argentina en el campo espacial lo que pasa es que muchas veces los propios argentinos no conocemos esa historia o no la damos o no la damos a conocer o tenemos que hacer más esfuerzo para darla a conocer dicho esto Argentina siempre estuvo pensando desde los mismísimos inicios allá por la década del 60 con la primera agencia espacial no solamente argentina sino la primera agencia espacial latinoamericana que se llamaba CENIE Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales la agencia espacial argentina luego ya en los 90 pasó a llamarse CONAE desde los mismísimos inicios de la CENIE allá por la década del 60 Argentina estuvo enfocado en el desarrollo de cohetes y de hecho se desarrollaron muchos cohetes y se pusieron a prueba y fueron exitosos lo que ocurre es que lamentablemente como ha pasado y sigue pasando en distintas áreas de nuestra vida sociopolítica no se han mantenido políticas de Estado y estos programas espaciales estoy hablando fíjense lo que le está costando a Estados Unidos a Estados Unidos a Estados Unidos con la NASA lo que le está costando no haber mantenido en las últimas décadas una política homogénea imagínense Argentina eso hizo que desarrollos de gran envergadura como podría ser el proyecto Cóndor también obviamente no solamente por errores propios inherentes a la Argentina sino también por presiones políticas del extranjero hay que contar toda la historia en ese sentido lo que era el proyecto Cóndor que era un misil muy importante que hubiese permitido de mantenerlo en el tiempo tener ya hoy en día un cohete para al menos poner cargas útiles livianas ese proyecto se desmanteló ya ha entrado el siglo XXI a partir de distintos gobiernos comenzó a cobrar fuerza el proyecto Tronador dentro de lo que es un nuevo programa espacial argentino lo que pasa que bueno hubo también por tener distintas políticas que no se mantuvieron en el tiempo el proyecto Tronador se demoró ahora se está intentando revitalizarlo de alguna manera pero hay muchísimas cosas estamos en pandemia entonces los argentinos saben bien por todos los problemas que estamos pasando no de ahora sino de hace muchos muchos años y eso hace que el tan ansiado cohete argentino para enviar cargas livianas a órbita terrestre se demore durante mucho tiempo hoy en día el proyecto más importante es el Tronador pero es un cohete que todavía está en vías de desarrollo a muy al menos a mediano plazo yo diría a largo plazo bien bueno yo tengo una pregunta final a ver si nadie más se anima a preguntar yo tengo algunos libros del padre Ignacio Couch no sé cómo se pronuncia bien él si bien él es español él hizo algunos trabajos en Argentina y me parece que fue director del observatorio de San Miguel cerca de Buenos Aires no sé si de repente tú Diego o Jorge podrían darme por ahí algún alcance Jorge seguramente yo al observatorio lo conozco no lo conozco personalmente sé que está el observatorio de San Miguel con una gran experiencia en observación del sol por ejemplo pero seguramente Jorge puede hablar mucho más que yo de ese tema sí el padre Pui fue fundador incluso en España y editó muchos libros de astronomía de cosmografía también que son muy buenos se pueden conseguir algunos ese por ejemplo se pueden conseguir por Mercado Libre realmente impresionante lo bien que escribía después hay otro que siempre ocupo yo que es el libro Influencias Lunares donde pone cantidades de ejemplos de mitos con relación a las presuntas influencias de la luna incluso mitos europeos y después le explica la razón científica o sea que descarta toda esa influencia que se le han atribuido a la luna y sí fue fundador del observatorio San Miguel realmente una persona que trabajó muchísimo era un español y ahora ese observatorio se está poniendo en valor nuevamente porque se habían robado los instrumentos bueno en la época de los golpes militares los gobiernos militares hicieron uso y abuso digamos de las interacciones lamentablemente se perdió mucho material histórico de ese observatorio pero es verdad se está poniendo ahora en digamos en valor y lo del padre Puig que fue un jesuita ya les digo escribió muchos libros y pueden conseguirlos son baratos y están en mercado libre bueno yo preguntaba porque varios de sus libros son anteriores a la época espacial pero él escribía precisamente sobre lo que en ese momento bueno acá tengo una satélite artificial él escribía precisamente sobre lo que se esperaba que fuera toda la tecnología espacial y todo eso así que en cierto modo es como un visionario digamos bueno sí es verdad bueno entonces no te olvides que perdón el tema espacial en la época que él escribe ya teníamos autores importantes mucho antes de los Sputnik donde se iba anticipando lo que se venía en materia espacial y de muchas décadas empezamos con Siolkowski ¿no? a principios del siglo XX y después tenemos otros importantes escritores de libros que fueron científicos que avanzaban ya con incluso el mismo Arthur Clark con los satélites de comunicación que él los predice en el año 50 así que faltaba muchísimo para que se pusieran en órbita y ya él decía que con tres satélites geoestacionarios se podían cubrir de comunicaciones a todo el globo terráqueo ¿no? por eso dicen que bueno él es el creador del satélite de comunicaciones pero sí a mí me sorprende porque yo tengo esos libros Manolo me sorprende cómo era una persona a pesar de que era un religioso ¿no? tan avanzado y tan adelantado él siempre se manejó con los resultados de los grandes estudios astronómicos de los grandes observatorios del mundo de ese momento especialmente en Monte Wilson o en Monte Palomar estaba muy muy al día y ese libro que vos te llegó a tus manos realmente es extraordinario porque muchos años antes fíjate el año que no lo recuerdo el año de la edición original ¿de qué año? 56 claro ya en esa época veníamos hablando mucho incluso las revistas yo me acuerdo de chico las revistas como Villiquen por ejemplo ya publicaban o de Walt Disney también ya iban publicando dibujitos cómo íbamos a vivir en la luna fin del siglo XX las ciudades lunares todo eso ya se venía hablando mucho y bueno hubo otros argentinos también que escribieron sobre materia espacial previa a los vuelos espaciales pero en el caso de él realmente ese libro es maravilloso bien bueno entonces a ver creo que ya no hay más preguntas así que voy a ir con la parte final de la charla por favor Diego si puedes dejar de compartir para yo hacerlo sí señor cómo no a ver vamos a ver a ver sí se ve el logo de la aliada sí sí se ve sí bien vamos a ponerlo en pantalla completa bueno bueno este es el logo de la aliada primero vamos a agradecer a nuestro amigo Juan Carlos Flores quien es el propietario de esta cuenta Zoom quien nos semana a semana nos facilita su cuenta para poder hacer posible este ciclo de charlas su página rastros de guerra están invitados a visitarla ahí tienen la dirección en Facebook bastante interesante ahí en un ratito les voy a mostrar su página de YouTube hay videos de historia militar peruana y sudamericana en general bueno y como ya es costumbre aquí en la aliada le otorgamos un diploma al expositor que hoy ha sido el licenciado Diego Bagú por su maravillosa charla Regreso a la Luna y más allá así que Diego te lo vamos a hacer llegar a tu correo más bien unas palabras por favor si tuvieras algunas impresiones muchísimas gracias son muy generosos para los que nos apasiona determinado tema sea el tema que sea qué más lindo que poder compartirlo entre amigos que también puedan llegar a compartir esa misma pasión así que yo más que agradecido por la invitación por habernos tenido en cuenta y a disposición de ustedes gracias y por supuesto perdón gracias a a todos los que estuvieron presentes ¿no? desde ya claro bueno y a quienes deseen certificados de participación en esta charla por favor solicitarlo al correo siguiente charlas.diada arroba gmail.com estamos algo atrasados con los certificados de las charlas pasadas pero no se preocupen a veces no podemos demorar pero siempre cumplimos no dejamos a nadie sin su certificado así que por favor quienes deseen un certificado de asistencia escriban a este correo indicando que han estado en esta charla y por supuesto dejando su nombre ¿no? para saber para quién va el certificado y bueno y esta charla llega gracias al esfuerzo del equipo en realidad es un dúo de charlas aliada Jorge Coblan y este servidor así que vamos a dejar de compartir esto y les voy a mostrar algunas cosas también finales bueno están invitados a visitar la página web de la aliada aliada.net y allí dentro de la página van a encontrar el acceso a la revista digital universo que vamos en el número 64 bueno es una revista en formato digital gratuita se puede estar en PDF o la pueden leer en línea y también pueden encontrar allí los números anteriores para descargar y al final también pueden encontrar los requisitos para poder escribir si es que desean participar con algún artículo ahí van a encontrar los requisitos en la misma página luego también esta charla está siendo grabada y subida al canal Liada TV de YouTube y allí van a encontrar todas las charlas anteriores grabadas ¿no? para que puedan ahí hacer una maratón de videos astronómicos durante un fin de semana ahora que estamos en restricción de movilización debido a la pandemia del COVID y también bueno acá la página Rastros de Guerra de nuestro amigo oficiador Juan Carlos Flores los invito a visitarla y hay varios videos cortos sobre historia militar peruana y sudamericana también por ahí hay unos videos de la expedición de San Martín al Perú por si les interesa también están invitados a visitar la página de la sección Planeta Azul de la Liada que está a cargo de nuestro amigo Carlos Costa desde Montevideo Uruguay con interesantes artículos e información sobre todo el trabajo que desarrolla en cuanto a divulgación en esta sección y la página es planetazul.liadaweb.org y bueno aquí también finalmente ah estaba olvidando bueno la revista Universo la tenemos aquí en formato digital para que ustedes vean bueno está el índice al final pero aquí pueden ustedes darle una rápida revisada a todos los artículos que tenemos la pueden descargar para llevarla en la tablet en el computador en el celular leerla cuando estén en su casa en la calle cómodamente así que bienvenidos todos a visitar la página y a descargar la revista también finalmente la página de cursos a distancia de la aliada la aliada como saben es es gestora bueno y es pionera también en el dictado de cursos a distancia para los miembros de la aliada tenemos cursos de inicio continuo y de diversos temas de astrofísica de poetería civil bueno en realidad de diversos cursos también pueden entrar a visitar acá la página hay algunos requisitos que hay que cumplir pero es bastante sencillo pueden entrar a visitar la página desde el enlace principal de la página de la aliada y me parece que esto es todo sí bueno vamos a regresar acá la dejo de compartir sí bueno si no hay más preguntas entonces un agradecimiento a todos la próxima semana tenemos la charla de geología lunar a cargo de la ingeniera geóloga María Teresa Castillo ya vamos a repartir o mostrar en redes sociales el flyer de la charla correspondiente para que todos se anoten y obviamente están invitados así como todos los domingos bueno muchas gracias a Diego por su presencia a Jorge a todos los amigos un agradecimiento especial a David Villanueva que está ahí que me ha ayudado esta vez a salir de algunos apuros aquí en el Zoom y bueno y muchas gracias a todos gracias Diego gracias Jorge gracias Carlos Costa gracias a todos Diego unas palabritas finales sí Jorge Diego fíjate quién estaba atrás ahí atrás mío mirando tu charla sí qué orgullo le manda salud le manda salud pero Jorge tiene experiencia ese señor pero debes hacer aquí tenemos en el planetario esa foto pero en tamaño de una persona le recortamos la cara y cada uno puede poner su en nuestro salón sí sí tenemos ahí bueno bueno gracias a todos muchas gracias Diego vamos a enviar el certificado a tu correo muy amable chau gracias a todos bueno cuídense chau chau chau